1, 2, 3 San Jorgino de miacá, chuta San Jorgino de miacá, chuta San Jorgino de miacá, chuta Y tú vamos a tomar la ruta 1, 2, 3 San Jorgino de miacá, chuta San Jorgino de miacá, chuta San Jorgino de miacá, chuta Y tú vamos a tomar la ruta San Jorgino de miacá, chuta San Jorgino de miacá, chuta San Jorgino de miacá, chuta ¡Suscríbete al canal!